¡Hola YouTube! Bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal Hola cojistas, hermanos, espero que le den me gusta, compartan y comenten este hermoso video porque hoy tenemos una nueva sección a este canal Si este video llega a 10.000 likes, se va a subir la parte 2 Pero tiene que llegar a 10.000 likes El video de hoy es Bariloche con Milipilis Hola Santi Hola YouTube, bienvenidos Dólar a 4.60 Delic, se explica que pasará con las corridas cambiarias Comenta a cuanto está el dólar el día que estás viendo esto Nos interesa mucho Y acá está el hermoso chat Que todos los días a las 2 pm estamos acá como unos fracasados viendo cosas por internet Tengo que estar una hora en el colegio Para que me salgan al micro aeroparque Porque son las 7.30 de la mañana, ¿no? Nos dividieron en dos grupos En total la promoción son 120 ¡No! ¡Son una banda! Primer vuelo a la 1 de la mañana empezó toda su movida La nuestra empieza a las 7.30 de la mañana O sea, hay demasiado tiempo de... Emociones que sienten en este momento A ver Bueno, 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 bueno No sé ¿Cómo? ¿Qué hacían acá? Y si casi se olvida la bicetera en la casa Y hubo problemas Y habla... Creo que Mía Acabo de ver una Mía güey en el chat Que me puso soy yo jajaja Voy a confiar en que es ella La forma de hablar me irrita ¿Sabes qué fiesta vamos a tener hoy? Que mal que se escucha Mía lo grabaste con el orto ¿Ah? ¿Ya llegaron? ¿Sí? ¿No va a subir a la caja? Ah, no, no llegaron Vamos Llegamos Se le cayó las valijas al micro de adelante Esto es terrible Estos son los del otro colegio que no sé si vamos a compartir o no ¿Fijamos si se nos están salidas las valijas a nosotros? Se pongo a echar el pantalón Brutal Brutal la aclaración del pantalón No, no te escuches el pantalón, amigo El bus only fine Te sigo en el barro, me marro El bus only fine A ver la habitación No, pero no Mía, la habitación, mira El primer boliche que es Cerebro Ah, igual estás para todos los boliches Ah, igual para todas Ay, yo pensé que me daban varias Ah, boludo, yo pensé que había muchas pulseras No, el problema, ¿no? El problema es que seas mamadera, amigo El problema es cuestiones terribles De nuevo, de nuevo Qué paja las pulseras esas las odio con mi vida, boludo A ver canciones en inglés para, en mi, en mi opinión Entra en un rango de etnia alta Totalmente de acuerdo Romper cosas en bariloche está bien Bueno, bueno Bueno, esto es lo más mire y pire que vimos hasta casi el momento, diría Cantar canciones de inglés a una cámara y tener coreos me parece brutal Brutal Brutal, boludo Es muy mire, mire Estamos teniendo problemas técnicos, ¿está? Uy ¿Hubo maquillaje? Sí, cosa amarilla ¿Sabe maquillaje? Amarillo Buenas noches y bienvenidos a Cerebro Chicos, se va a hacer la fiesta flúor, papapapapa, ese es un Cerebro Un poquito más, poneme la puta que te parió Esto es brutal, esto es brutal Uy, boludo Claro, esta fue la canción de Bariloche ¿Sabés cuál era mi canción en Bariloche? Sonaba esta creciente y yo me ponía a buscar presas como un loco ¿Sabés qué tema estaba de modo cuando yo fui a Bariloche? Una que no sé si la conocen, pero se llamaba algo como She Don't Give Us For ¿Qué bien las previas adentro de una habitación que transpiren todo sexo? Porque hay de un olor a sexo en Bariloche, todos están calientes Todos quieren ponerla en algún agujero o que se la pongan en un agujero ¿Ves a alguien y sabés que lo que está pensando es en culiar? Por mí no es en el promo Mirá la facha de ese muchacho Si hubiera ido a Bariloche con esa facha Si, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Estuve que ir con esta carita, Bariloche, amigo, eh ¿Qué? ¿Y así todo se laburó o no, Coco? Y así todo algo hice Imaginate si tuviésemos la carita del pibe ese, amigo Se nos caía la pija Con ese aquí Claro, claro, amigo Escuchá lo que suena Yo terminaba ¿Qué tan banana es lo que voy a contar ahora? Porque yo terminaba Casi todas las noches en cuerdas Obviamente estaba en un físico prime A mí me encantaba Sí, loco ¿Pero vos de cuánto tiempo streameaste en cuero, hijo de puta? A día de hoy Ahora no estoy en cuero porque hace frío Claro Y eso que estoy gordo Pero bueno Te gustó, ¿eh? Bien, cerraron Cerraron, cerraron, boliche Una cosa que me pasaba en Bariloche Todo lo que fue en Bariloche Me van a confirmar Las noches eran larguísimas, boludo Sí, larguísimas, amigo Posta que las noches eran larguísimas Porque no hace razón No, en realidad no En realidad no, ¿eh? Sí, boludo Depende cuánto te la ponga Yo me la ponía tan chope, amigo Yo me la ponía tan chope Y a veces miraba el reloj Pensando que era una cera Mañana miraba el reloj Que eran las dos Mal Mal Igual sí, igual sí Igual te la re subía, amigo La re subía, la re subía La re subía mal, amigo No, qué ponemos Frío, calor, ¿viste? Qué temperatura Ay, pero acá hace mucho calor La verdad que dormí re bien Pero si hubiese dormido más Fisiótico, excelente La orilla junto bajo el sol Ahí me boté, bueno Esto es una historia Que se podía haber subido a Instagram Sí, puede ser Esta vista es súper aesthetic Miren, me llega un mensaje de Marketplace Hola, la tenés ¿Por dónde se retira? No había entendido tipo la consigna De la excursión Entonces nos venimos vestidos re diferentes Porque no entendíamos Así que ahora estamos mirando al lado Hace como 20 minutos Lo adivino Pero no entendí Pero, 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 pero No entendieron No entendieron La consigna de la excursión ¿Cuál puede ser la excursión Que tenga la consigna tan difícil Como para no entender Cómo ir vestido Básicamente te dicen Te vas a meter a la nieve Te vas a mojar Te vas a meter al barro No sé Hay pocas, hay pocas opciones Estamos en el ascensor Que tarda más que bajar y subir laza A ver, ¿quién coge de ahí? De los muchachos Este, este Sí, ese, sí Y el que está apoyado El que está apoyado Te aparece también No, este sí Pero este, este no Este, si quiere morir Ese, si quiere morir No, esto, ese no Y el de la derecha del todo Ese también Que antes tiró besito Y ahora sí Ese tampoco Si pudiera caminar No, se dore, sí No, que pa Una técnica especial Que me deja colar Digo, este lisiado No va a pasar No va a pasar No va a ser cruzada Coge, este lisiado Y todo coge Esto tiene tecnología extrema Yo nunca me había subido Una ¿A ustedes le da miedo Subirse al cosito ese? A mí no A mí no Pero tenía un amigo Enfermito Que se paraba en la silla Y empezaba a saltar así Y mi amigo Fuma porro En ese momento Era un loco El chabón Llevaba porro Y fumaba así Porro En la silla Se me pregunta ¿Quieres gozar esto? ¿Tengo que saltar? Tírense cosas Tírense cosas No, no, no Miren Sigan tirando las pelotas Ay, chicas Ayuda Voy a agarrarme dos Tus iniciales Descubreses Literalmente El DJ Taurus Un carajo de DJ Taurus Armando No sé Una jodita En el cerro Negra Fui yo A esa casa Ahí Hasta me acuerdo Cuando fuimos al cerro Nos pusieron Hasta las mismas canciones Para bailar ahí De la concha Seguramente Te dieron Una chocolatada Y un alfajor Dale Forra No, no pasa nada Yo la recontrabanco Pero le digo Las cosas como son Dale No te armó Una joda El DJ Taurus No El DJ No lo conocés No sabés quién es El DJ Taurus No te armó Una joda para vos Como las ocho y media Las últimas Cerramos Cerramos Tenemos una hora Para bañarnos Maquillarnos Comer Prepararnos Igual Pota Que es una preocupación Para las mujeres Esto de bañarse rápido Es de cerrar En grisú La voz Está empezando a ir ¿Vos sabés que vaquita coge? Igual Vaquita Igual vaquita tiró Tiró a 50 Esa noche Levantó Levantó Pero vaquita estuvo En el tambo Desde hoy temprano Sí, sí Ah, qué bueno Ahí vuelve a pasar No banco el que se viste de mina en la bizarra Ya pasó Me parece que ya pasó Es irse por la fase Con una mano en el corazón Al pibe le doy Vos lo ves así Pará, pará Pará Igual, amigo Tres, guachos Son las nueve de la mañana Acuido En realidad Tendríamos que salir a las ocho Pero con poco de cada gente Como nosotras Salimos más tarde No puedo creer Igual que se atrasó Una hora completa Ahora creo que es Me parece muy de histérica Rompe bolas Ir a todas las excursiones El catamarán No vaya Se levantó ocho y cuarto encima O sea, había que estar a las ocho abajo Y se levantó ocho y cuarto Sabía que estaba tipo Sabía Ay, me sale en inglés Dijo, me sale en inglés No No, mía No Mía Hasta acá llegó mi respeto Hasta acá llegamos Dijo, me sale en inglés Me quiero morir Debo No, me quiero morir Tengo el fútbol Una de dos Cuatro y más Cuálsimo Me chocó un montón Pero fue divertido Banco a mía en algo, eh Todas las amigas Están haciendo las que hablan Las que no tienen voz Mía habla bárbaro ¿De qué me estás diciendo? Tiene pinta de inteligente Mía igual, eh Sí ¿Sabés que tiene pinta de traga? No se desubique Compórtense De traga a libros Al escape room Una mierda ¿Ves? ¿Quién va al escape room? 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 Es una poronga Al escape room Yo me dipito Estaba muy río a comprar uno O sea, dos mil cuatrocientos pesos ¿Qué tomabas vos en Mariloche? Yo que tomaba Lo que venga ¿Qué noche soy? Tercera noche argentina Muestra el outfit A ver Tuki Tuki La argentina El outfit suele ser medio verga Lo que está bueno Es la música que pasa Lo único que sé Es el re de la cabeza Hay corio, hay corio, hay corio La bandera Porque me queda muy larga Y me la piso todo el tiempo Y la gente me la va a pisar Y me voy a prender de monimor Así que Bandera de argentina A ver Sí, sí, te lo dimos cuenta Siguiente ¿Qué digo? Bueno, hay un intermedio Mirá esto, blanco ¿Qué es eso? Yo le voy a cantar el himno a todos Los m***** ¿Por qué todos mandan votos a la ventrista? ¿No? ¿No van a estar votos? ¿Sabés que también está arriba Y en argentina? No, qué comentario de mierda Te regalaste mal con ese comentario Ese comentario es de ingresos mayores A 4.000, 5.000 dólares por mes Me ve como agulla ¿Qué canción es esa, chicos? ¿Qué canción es esa, chicos? Rami la puerta ¡Llena la puerta a la p*** que te paró! Me hace acordar la juntada de mi vieja con sus amigos No, amigos, cuando arrancan a saltar y a gritar Es igual Bueno, se enloquecieron las minas Ya se arrancó a enloquecer Ya llega un punto que ya está gritando de más La manito, la manito Día número Me vino como algo en el corazón que me hizo mal, eh Valentina no puede ir porque una amiga quebró Así que la cuidó Pero bueno, eso Que erótipo, al menos Estás en Bariloche Quiebra a tu amigo ¿Te quedás a cuidarlo? Yo lo levanto y le digo Andá a la habitación a romper las pelotas Tienes 18 años Cuídate solo, estúpido Andá a la habitación Virgen Primero le digo virgen Lo primero que le digo, le digo Virguadero, cogido Vomité y seguí, puto Le digo Olvidate Lo miro y le digo Vomité y seguí, puto Si te da Cagón de mierda Y si no, y si no tomatela Y si no te la aguantan No sos mi amigo Yo le hago pasar el pedo para el otro lado Le meto la cabeza adentro de inodoro Y le tiro Smirnos en la nuca Ahí Igual sí, boludo ¿Te vas a rescatar o no te vas a rescatar, hijo de puta? Claro, boludo ¡Catas a mí! ¿Y esta fiesta? ¡Epa! Bueno, bueno, bueno ¿Y esta fiesta? ¿Qué rompimos, mamita? ¿Qué es esa? ¿Qué rompimos? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Estamos plantando una... Es el ritual de acá Se puso la piedra Y damos gente, loco Listo Trabajador No, boludo Están en pantalones cortos en Bariloche Yo tenía un frío cuando fui, amigo Oh, no Va a parar por él No quiere saber más nada ¿Ve lo que pasa cuando vas a Bariloche todos los días? Cuando vas a todas las excursiones Mirá cómo llegás Buenas noches Bienvenidos a Ipass Viene el beboteo, ¿eh? Llegó el beboteo Yo no vi esto Me da sed, Coco, esto Me da un poquito de sed Me urge Lo de la mala Es de la mala Es de la mala, co Hay parte 2 Vemos el segundo video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!